Hola que tal mis amigos, muchas bendiciones, este es el mejor día, no han hecho otro día tan espectacular, tan maravilloso. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes acerca de una fecha especial, esa fecha es el día 8 de octubre del año 2006. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué pasó en esa fecha? La respuesta es la siguiente, ese día acepté a Jesucristo. ¿Cómo lo hice? Visité un templo cristiano evangélico, el pastor al concluir su mensaje nos invitó a pasar a aquellos que aún no habíamos aceptado a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Surge otra pregunta, ¿qué me entregó ese día el pastor o el predicador? ¿Qué objeto, qué herramienta me entregó el pastor? Yo diría o preguntaría, ¿acaso el pastor me entregó ese día un martillo? ¿Me entregó un serrucho? ¿Me entregó un taladro? Quizás me pudo haber entregado una pulidora, ¿verdad? ¿Una sierra? ¿Verdad? Como el maestro fue calpintero, bueno, vamos a trasladar esa profesión a estos tiempos, ¿verdad? Más moderno. Entonces, ¿me entregó el pastor ese día que acepté a Jesucristo algún objeto cortante? Por ejemplo, un machete, un cuchillo, ¿verdad? ¿Qué cosa me entregó el pastor ese día que yo acepté a Jesucristo? Si lo vemos mucho más modernizado, me pudo haber entregado una arma de fuego, una ametralladora, ¿verdad? Algunas municiones. ¿Qué me entregó el pastor ese día? ¿Qué realmente me dieron ese día? El día que yo acepté a Jesucristo. ¿Qué me entregaron? Como vivimos en la República Dominicana, aquí la gente es amante del béisbol. Entonces, vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Me entregó el pastor el día 8 de octubre del año 2006 un bate? ¿Me entregó una pelota? ¿O me entregó un par de guantes? Vuelvo y reitero las preguntas. ¿Qué me entregaron? ¿Qué me dieron el día que yo acepté a Jesucristo? Y usted se estará preguntando, ¿y por qué David está haciendo esas preguntas? O quizás, tal vez, no me entregaron absolutamente nada. Simplemente oraron por mí, pero realmente no me entregaron ningún objeto. ¿Y por qué yo estoy haciendo esas preguntas? Sencillo, la conducta de muchos cristianos me llevan a hacerme esas preguntas, porque su comportamiento público parece ser que a muchos creyentes o cristianos le entregaron un martillo para darle martillazo al cuerpo de Cristo. Algunos parece ser que le dieron un serrucho para serruchar el cuerpo de Cristo. Algunos le dieron alma de fuego, otros tendrían, parece que tienen como una ametralladora, entonces acaban con el cuerpo de Cristo. Quiero decir que critican, que hablan mal, que murmuran al cuerpo de Cristo. ¿Qué te entregaron a ti? ¿Qué te dieron a ti? Ahora, surge otra pregunta. ¿Cómo yo me sentí durante esos días? ¿Cómo yo me sentí durante esas primeras semanas, meses? ¿Cómo me sentí en mis primeros años siendo cristiano evangélico? Quizás con el tiempo, verdad, me entregaron un martillo. Mire, ya usted tiene cinco años, tenga un martillo, tenga un bate y cállale a batazo al cuerpo de Cristo. Yo espero que usted pueda comprender este tema, porque es como una reflexión, es como un llamado, porque ese día realmente ni a usted ni a mí nos entregaron martillo o herramientas para atacar al cuerpo de Cristo. Otra cosa que tampoco me dieron fue una computadora. Tampoco el pastor me sugirió que abra una cuenta en las redes sociales o diferentes cuentas en las distintas redes sociales para acabar con el cuerpo de Cristo, para murmurar contra el cuerpo de Cristo. Ni al pastor, ni ningún hermano me sugirió eso. Pero veo muchos hermanos del cuerpo de Cristo en esta conducta, en esta actividad que me parece que espiritualmente es ilegítima. ¿Cuál es el modelo? ¿A quién es que tenemos que mirar? Todos hemos aprendido que el modelo es Jesucristo. Todos hemos aprendido que nuestros ojos tienen que estar puestos sobre el modelo de Cristo. Entonces, ¿qué ocurrió el día 8 de octubre realmente? Ese día yo recibí amor. Ese día yo recibí misericordia. Ese día yo recibí el perdón de mis pecados. Pero sobre todo ese día yo recibí la salvación. Y como es algo tan bueno, tan extraordinario ser creyente en Jesucristo, llevar un estilo de vida al estilo de Jesús, buscar esa perfección, buscar esa forma de vida. Entonces yo entiendo que ni a ti ni a mí nos entregaron un martillo o alguna herramienta para acabar, para criticar al cuerpo de Cristo. Todo esto tiene su base bíblica. Yo simplemente voy a mencionar algunos versículos. Ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 15, nos invita a que usted y yo no nos debemos morder públicamente. Desde el punto de vista académico, en la congregación, en el templo, en la casa, estudiando la palabra, usted puede hacer cuestionamiento, preguntar cosas. Ahora, de manera pública, atacar un hermano a quien usted no conoce, atacar una congregación, porque recuerde que la iglesia de Cristo es una sola, ¿verdad? Entonces usted no puede tomar su puño derecho y darse duro en el pecho, porque es su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces si usted es puño, usted va a lastimar su propio cuerpo. Somos un solo cuerpo y la cabeza es Cristo. Es por esto que estoy haciendo este llamado. Entonces, Gálatas nos dice que no debemos mordernos unos con otros. Pero no solamente Gálatas. Hay otro versículo, por ejemplo, yo tengo aquí un versículo muy famoso que todos los creyentes conocen, que está en el libro de Efesios 6, 12, que nos dice ahí, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Su lucha no es contra una congregación, contra un templo, contra un grupo de personas. Nosotros somos luz y debemos sacar a aquellos que están en tiniebla, ¿sabe cómo? Con amor, debemos llevar fe, esperanza. Si hay algún hermano que está haciendo algo incorrecto, pues podemos reprenderlo de manera privada, ¿verdad? De manera privada, porque Jesús dijo que aún a los enemigos hay que orar por ellos. Sin embargo, veo que mucha gente le da golpe al cuerpo de Cristo. Pero mire, usted hermano y por usted le está dando golpe al pecho, a las piernas, no debe ser. Nosotros somos un solo cuerpo de Cristo. Y ese día el pastor a mí no me entregó un bate, un serrucho, un martillo o algún tipo de objeto cortante para yo ir en contra del cuerpo de Cristo. Ese día yo recibí la salvación. Ese día yo recibí amor. Ese día yo recibí misericordia y el perdón de mis pecados. Por otro lado, también tenemos otros versículos. Por ejemplo, la palabra dice que vendrán cosas difíciles para nosotros. Por ejemplo, en el libro de Lucas 17.1 habla acerca de los tropiezos. Pero hay una advertencia y es que usted ni yo debemos hacer tropezar a alguien. Nosotros, nuestra misión es ayudar al otro a caminar. No debemos ser piedra de tropiezo. Eso es el libro de Lucas 17.1. Jesús dijo, bueno, van a venir escándalos, van a venir situaciones, pero hay que tratar de que usted no lo provoque ni yo tampoco. Por eso estoy hablando de esta fecha tan especial del día 8 de octubre del año 2006 cuando acepté a Jesucristo. Que me entregaron salvación. Por lo tanto, yo tengo que llevar, predicar la palabra, llevar buenas nuevas. Entonces, cuando usted ataca al cuerpo de Cristo, usted está llevando malas viejas, malas dañadas, malas podridas. No, señores, cambiamos el chip. Somos un solo cuerpo. No podemos atacar a nuestros hermanos aún con razón. Debemos hacerlo de manera privada o en la escuela bíblica se habla, se hacen las preguntas y ahí uno sale de cualquier duda. Lo que estoy haciendo un llamado es que de manera pública nosotros no debemos atacar al cuerpo de Cristo. Vamos a seguir mirando otros versículos que yo tengo por aquí. Son muchos, pero solamente he querido mencionar algunos. En el caso de Lucas 17.3, ¿verdad? Si ya yo lo decía, si algún hermano hace algo contra ti, bueno, pues hay que reprenderle. Pero eso de manera privada. Y en el libro de Romanos 14.1, siempre van a haber hermanos que son débiles. Tratarlo con amor, llamarle la atención. Y ese débil pronto dirá, fuerte soy. Lo vamos a sacar y así vamos a ir creciendo cada uno de nosotros. Finalmente quiero mencionarles, son muchos versículos, pero quiero dejarlo hasta ahí. Déjenme buscarle otro que tengo por aquí. Déjenme ver, aquí está. Gálatas 6, ¿verdad? Dice que no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a hacer el bien. Que Dios me le bendiga mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!